en donde agredió a tres trabajadores. Una de las empleadas fue baleada. De Cirios está en el lugar donde ocurrieron los hechos. Adelante, Daisy, te escuchamos. ¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Efectivamente, esta historia pudo haber tenido un desenlace completamente distinto y también fatal de haber logrado su cometido. Este ladrón, quien solamente hirió en una ocasión a la empleada de origen hispano, pero él sigue dándose a la fuga. La agresión ocurrió aproximadamente a las 7.30 de la mañana, cuando los trabajadores se preparaban para descargar artículos y empezar su jornada de trabajo en la tienda Family Donner, localizada en el 2300 de la FM 1960. La oficina del sheriff del condado Harris informó que varios empleados fueron sorprendidos por un sospechoso, quien los amenazó, amagó y tiró al piso. Una de las personas escapó, pero recibió un disparo, que hasta el momento se desconoce si fue intencional o no. La policía detalló la descripción del sospechoso. Se trata de un hombre afroamericano de aproximadamente 6 pies con 2 pulgadas de altura, 250 libras, además de que vestía camiseta color oscuro y en cuadro. Aunque se reportó que la trabajadora lesionada se recupera, algunos de los clientes frecuentes de esta tienda, como Dante Johnny, quien además la conoce, dijo estar consternado con lo que ocurrió. Sí la conozco, ella es muy amable. Tengo poco tiempo de vivir aquí. Siempre que me encuentro ella me ha tratado muy bien. Es muy triste lo que pasó. Intentaré contactarla. Ahora bien, algo que podemos hacer menciones que hace solamente algunos minutos Noticias 45 recibió un comunicado que fue emitido por el corporativo, precisamente de esta empresa, Family Dollar. En él se ha indicado que existe una preocupación por la seguridad precisamente que tienen en esta zona y la seguridad de los clientes y trabajadores. Informaron, sabemos que existe la violencia en las comunidades donde tenemos tiendas, sin embargo tomaremos más medidas de vigilancia y pronto contaremos con personal de seguridad para esta tienda. Por supuesto, esto después de que se haya presentado este incidente y la última información que tenemos respecto a la trabajadora es que ella se encuentra recuperándose después de una cirugía. Compañeros, regreso con ustedes al estudio, reportó en el noroeste del condado Javis para Noticias 45. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!